Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía, nos encontramos con ustedes, ustedes en la mesa, yo aquí en el estudio del canal, con la Palabra de Dios, compartiendo la Palabra de Dios. Esa Palabra de Dios que nos ayudará a nosotros, si es que la aceptamos y que abrimos el corazón, nos ayudará a ser mejores cada día. Esa Palabra de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura, esa Palabra de Dios a la que tenemos que recurrir nosotros, esa Palabra de Dios que nos ilumina, que es el camino, la verdad y la vida, porque la Palabra es Jesucristo, ese Jesucristo encarnado en la Santísima Virgen María. Esa Palabra de Dios que se hizo hombre en nosotros en Jesucristo, que nos enseña para esta sociedad que vivimos nosotros, miren lo que nos enseña San Pablo en su Carta a los Gálatas, cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos vivir nuestra vida, cuánto mejoraríamos la calidad de nuestra vida, si es que nosotros escuchamos, con un oído abierto y un corazón sincero, escuchamos esa Palabra de Dios, esa Palabra que nos ayuda a ser mejores. Miren lo que nos dice en la Carta a los Gálatas, capítulo 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríganlo con dulzura. La corrección fraterna, si alguien se equivoca, dice que hay que corregirlo, pero corregirlo con dulzura, porque a veces podemos estar haciendo un daño bárbaro cuando nosotros corregimos al otro sin caridad, cuando lo agredimos en la corrección, cuando le enrostramos lo que ha hecho, San Pablo subraya ustedes que están animados por el Espíritu, es decir, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ese Espíritu que nos hace amar, ese Espíritu que nos hace clamar a Dios como Padre. Por eso, dice ustedes que están animados, corríjanse, si alguien se equivoca, corríjanlo, pero, dice Pablo, con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. ¿Por qué tenemos que corregirlo al otro y ponernos en el lugar del otro y estar a la altura también del otro? Corregirlo con dulzura y con amor, dice San Pablo, porque también yo, porque también tú, puedes estar envuelto en esos mismos errores. Ninguno es perfecto, ninguno somos perfectos. Todos en algún momento de la vida nos equivocamos, a todos tenemos necesidad de una corrección y todos podemos también corregir a otro con esa dulzura que nos dice San Pablo, corregirnos fraternalmente. Ayúdense, dice Pablo a los gálatas, ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Esta sociedad nuestra que estamos viviendo un poco desquiciada, difícil, complicada en lo económico, en lo político, en lo social, también en lo religioso. Esa sociedad que a veces nos altera a todos nosotros. Bueno, el creyente, nosotros, hombres y mujeres de fe, necesitamos poner esto, con dulzura, con paciencia, con cariño, poner la palabra de Dios, ayudarnos entre nosotros, corregirnos mutuamente. ¿Cuál sería nuestro aporte como creyente a esta sociedad un poco alterada por todas estas cosas que nos suceden? Nuestro aporte como creyente es poner la serenidad, ser benevolentes, la misericordia, tratar de serenar los ánimos, no para esconder nada, sino para verlo todo lo desde la fe. Le vamos a pedir a San Pablo, nuestro patrono, que nos ayude a vivir lo que él nos pide hoy, estas exigencias del amor. Dice, si alguien se imagina hacer algo, se engaña, porque en realidad no es nada. Que cada uno examine su propia conducta y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás un motivo de satisfacción. Porque a veces nosotros se nos llena la cabeza de humo, nos creemos que nos subimos al caballo, nos creemos que somos más que los otros, nos creemos superiores, con poder, y creemos que podemos pisotear al otro. No, nadie es más que nadie, dice San Pablo. Por eso empecemos por examinarnos nosotros y así iremos construyendo una vida mejor, una sociedad mejor. Que María Santísima, la Madre de Jesús y Madre nuestra, nos ayude a eso. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias y feliz final en este fin de semana de las vacaciones de invierno. Adiós.